Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona con quien beso un olguín. Ha ganado mucho dinero en su vida cumpliendo lo que cantaba en este tango, el sueño del pibe, pero quizá espera que el nuevo periplo judicial en el que se está embarcando se traduzca en unos billetes extra, porque Maradona está decidido a demandar a Konami por utilizar su imagen en el último Pro Evolution Soccer. Según el astro argentino, la compañía japonesa no le ha pedido permiso. Según Konami, los derechos se los cedió el Barcelona. La justicia decidirá, como en tantos otros casos en los que caras conocidas han visto o creído ver su figura en un videojuego. Esta imagen de Grand Theft Auto V le valió a Rockstar Games una demanda por parte de Lisa y Lohan. El parecido es razonable, pero en primera instancia la justicia avala a la desarrolladora. El tribunal reconoce que el diseño parece estar basado en Lohan, pero considera que es una sátira que le está permitida, que prevalece la libertad de expresión. No es la única personalidad de Hollywood que se ha reconocido en GTA V. La actriz Karen Gravano de la serie Mob Wives se ha visto a sí misma en esta escena, la de la esposa, adúltera, del mafioso Michael. La intérprete se embarcó en una guerra judicial que por el momento no ha dado resultados. Anteriores entregas de la saga de Rockstar también han cosechado demandas de celebrities como la de Michael Schack de Cypress Hill, que demandó al estudio por utilizar su imagen en San Andreas sin su permiso. A veces es cuestión de autorización, otras de dinero o del mensaje que transmiten sus avatares virtuales. El dictador panameño Manuel Noriega cargó contra Activision por incluirle en Call of Duty Black Ops 2 en papel de villano. La Corte Superior de Los Ángeles desestimó aquella acción legal y dio la razón a la compañía de videojuegos sin demasiadas dudas. Lo mismo pasó con la familia del líder rebelde de Angola, Jonas Sambivi, que demandó a la multinacional tras la saga de acción porque la imagen que daban de él en el juego era negativa. Sus hijos se quejaban de que su padre, fallecido en 2002 durante una batalla, era retratado como un bárbaro, cuando en realidad, dicen, era un líder político. Activision se ha metido en líos también con cantantes. La banda de rock, No Doubt, les demandó porque en Band Hero era posible usar sus avatares para cantar temas de otros grupos. En el mundo de los deportes, Electronic Arts ha desembolsado algunos millones para saldar cuentas con la justicia. La compañía tuvo que enfrentarse a una demanda colectiva de varios deportistas retirados por usar sus imágenes en juegos de béisbol y fútbol americano. Y a tortas pudo acabar THQ con el tatuador de las estrellas, Christopher Escobedo, que demandó a la compañía en 2012 por recrear el tatuaje de uno de los luchadores en su versión virtual. Reclamaba la propiedad intelectual del dibujo. Algo semejante a lo que reivindicaban los diseñadores de memes de internet, NiamCat y KeyboardCat, que demandaron a Time Warner y Fifth Cell por usar sus creaciones en Scribblenauts. Pero la demanda más absurda es sin duda la que realizó el ilusionista de televisión Uri Geller contra Nintendo por inspirarse demasiado en él para la creación del Pokémon Cadabra, cucharas que se doblan ahí y poco más. La demanda fue desestimada.